El día 2 de agosto celebramos la fiesta de Santa María de los Ángeles. Es una fiesta grande para la orden franciscana. Justo este día 2 de agosto comenzamos la novena a nuestra madre Santa Clara de Asís. Ofrecemos unos textos de Santa Clara en los que se muestra la gran devoción que tenía a la Santísima Madre de Dios. Curiosamente a los 9 días, es decir, el 11 de agosto, celebraremos su tránsito de este mundo a la casa del Padre. Y fue precisamente la Virgen María la que vino a recoger su alma para llevársela al cielo junto con su Hijo Jesucristo y una procesión de vírgenes. De sus cartas. Pobrísimos e indigentes, con gran necesidad del alimento celeste, se hicieran en él ricos por la posesión del reino de los cielos. Alegraos vos y saltad de júbilo, colmada de alegría espiritual e inmenso gozo. Vos, al haber preferido el desprecio a los honores, la pobreza a la riqueza, habéis merecido dignamente ser hermana, esposa y madre del Hijo del Altísimo Padre y de la Virgen Gloriosa. Adhiérete a su madre dulcísima, que engendró un tal hijo. Los cielos no lo podían contener y ella, sin embargo, lo llevó en el pequeño claustro de su vientre sagrado y lo formó en su seno de doncella. La gloriosa Virgen de las vírgenes lo llevó materialmente, tú, siguiendo sus huellas de humildad y pobreza. Puedes llevarlo espiritualmente, fuera de toda duda, en tu cuerpo casto y virginal. Meditad asiduamente en los misterios de su pasión y en los dolores que sufrió su Santísima Madre al pie de la cruz. Textos de su regla Por divina inspiración, os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio. Y por amor del Santísimo y Amadísimo Niño, envuelto en pobrísimos pañales y reclinado en el pesebre y de su Santísima Madre, Amonesto, ruego y exhorto a mis hermanas, que se vistan siempre de vestiduras viles. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, no tengáis otra cosa bajo el cielo.